¿Ahí se asoma? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno, la marcha a un mes por justicia por Fernando, muchísima gente en la plaza. Sí, sí, realmente es, bueno, no hay palabras para definir esto. Sí, sí, bueno, es una suerte. Bueno, le pregunto, ¿en esta marcha a un mes está conforme con lo que ha pasado con la causa hasta ahora? Bueno, hemos avanzado muchísimo, por suerte tenemos, gracias, tenemos una muy buena perspectiva hacia el futuro. ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de los dos detenidos pueda llegar a volver, liberados, pueda llegar a volver a prisión preventiva? Es lo que vamos a pedir ahora, es lo que vamos a pedir ahora, lo venimos hablando con la familia y es lo que vamos a pedir ahora. ¿Cuál es la perspectiva ahora con respecto a lo que está pasando? No, no, ahora son todas incidencias y trámites normales, estamos ya preparados para un futuro debate. Le pregunto por último, ¿cómo está la familia de Fernando con respecto a la causa? Están quebrados, están muy rotos, están mal, están quebrados, están... Hoy hablé con Silvino y realmente él no sabía, no sé si iba a qué iba a hacer, si iba a hablar, si iba a poder hablar. ¿Va a hablar usted ahora el escenario? Yo prefiero evitarlo, prefiero que ellos expresen, si no tengo que hacer lo voy a hacer obviamente, pero prefiero, me parece que lo que corresponde es que ellos expresen y que digan cómo se sienten en este momento. Nosotros nos encargamos de temas tal vez diferentes a lo que es el corazón y lo que están sintiendo en este momento con la ausencia de su hijo. ¿Cuál es su situación personal con respecto al caso de Fernando? No, es tremendo, realmente es muy emocionante. Gracias. Bueno, se lo lleva allí la persona que trabaja en seguridad también de Fernando Burlando. Mientras está haciendo su paso hacia la plaza, decíamos, no está cortado el tránsito, por lo cual es bastante caótico el paso de tanta gente que quiere hacerse lugar allí cerca del escenario. Ya casi no hay lugar dentro de lo que es, digamos, la zona de la plaza, sino que empiezan también a acopar la zona de la calle y la gente que viene a pedir justicia por Fernando. Y eso es lo que hace también que se genere todo este revuelo alrededor y será cuestión de minutos hasta que empiecen a impedir el tránsito porque puede llegar a pasar cualquier cosa con la gente que quiere pasar y los automovilistas. Así que este es el panorama, Pepe, de la gente que sigue llegando a esta hora a las 6 en punto a la plaza Congreso.